saludos vamos a continuar con esta lección vamos a hablar sobre la inversa de la transformada z principalmente vamos a hablar de cuatro formas diferentes para hallar la transformada inversa de la transformada z es en continuación con el vídeo anterior en el que estamos mostrando que no era práctico estar evaluando cada uno de los elementos de una sucesión entonces primero sabemos que para hacer una transformada una transformada z viene siendo que el de zeta es igual a de 0 más de 1 por 7 a la menos 1 más 2 por 7 a la menos 2 y así sucesivamente por lo tanto pues si escribimos de zeta como una serie de potencias de z a la menos 1 podemos leer la sucesión de 0 de 1 de 2 de los coeficientes de la serie qué significa esto si nosotros tenemos por ejemplo una división podemos hacer una división de polinomios que nos va a dar términos de esta manera con esta presentación y esa sucesión va a terminar hasta el infinito significa que pudiéramos leer cada uno de los coeficientes de que viene siendo como los los cocientes de la división y pudiéramos hacer una transformada z inversa para como ejemplo vamos a ver que dada de z igual a z sobre z cuadrado menos 3 z más 2 podemos hacer una división larga aquí pues vamos a recordar cómo en la escuela superior y cómo se hacían las divisiones de los polinomios a modo de repaso pues vamos a escribir primero el denominador que es lo que nosotros queremos saber cuántas veces cabe el denominador cuántas veces cae en el numerador es primero vamos a copiar acá el denominador de esta manera z cuadrado menos 3 z más 2 vamos a poner aquí el techo de la casita y entonces pues vamos a escribir acá el numerador que viene siendo z vamos a hacer un poquito de suma acá para que lo vean un poquito mejor ok entonces me da zeta que zeta dividido zeta al cuadrado me da zeta a la menos 1 ok si yo llego y multiplico zeta a la menos 1 zeta a la menos 1 por zeta al cuadrado me viene dando zeta de la misma forma zeta a la menos 1 por menos 3 zeta me da menos 3 y zeta a la menos 1 por 2 me viene dando más 2 por zeta a la menos 1 ok trazo aquí la rayita y lo que hago es que resto entonces zeta con zeta menos zeta me viene dando 0 no lo vamos a tener en cuenta y 0 menos 3 me da 3 0 menos 2 zeta menos 2 zeta a la menos 1 y vamos a repetir el procedimiento a 3 que está acá lo vamos a dividir entre zeta cuadrado eso viene siendo igual a más 3 zeta al cuadrado más 3 a la menos 2 por zeta al cuadrado más 3 zeta a menos 2 por zeta al cuadrado viene siendo igual a 3 vamos a trazar otra vez la rayita por acá tiene siendo igual a 3 y más 3 zeta al cuadrado por menos 3 zeta tiene siendo igual a menos 9 por zeta a la menos 1 y finalmente tendríamos que 3 por zeta a la menos 2 por 2 vendría siendo igual a más 6 por zeta a la menos 2 de nuevo vamos otra vez a hacer la resta estos elementos de acá como se cancelan pues no los bajamos entonces tendría siendo que menos 2 más 9 viene siendo igual a 7 zeta a la menos 1 y viene siendo que el 0 0 que está aquí menos 6 zeta viene siendo menos 6 zeta a la menos 2 vamos a hacer otro paso que sería haciendo de nuevo entonces acá cogeríamos y decimos 7 por zeta a la menos 1 dividido zeta al cuadrado me vendría siendo igual a más 7 por zeta a la menos 3 y entonces 7 por zeta a la menos 3 multiplicado por 7 al cuadrado viene siendo igual a 7 por zeta a la menos 1 7 7 por zeta a la menos 3 multiplicado por 3 zeta vendría siendo igual a menos 21 y entonces vendría siendo que 7 por 2 vendría siendo igual a 14 por zeta a la menos 3 y hacemos acá el término y finalmente tendríamos que menos 6 más 21 vendría siendo igual a más 15 zeta a la menos 2 menos 14 zeta a la menos 3 que pasa entonces con esto fíjense que nosotros acá ya estamos dando a cabo unos coeficientes para lo cual estos términos de aquí vendría siendo pues la sucesión entonces finalmente lo que estamos haciendo es que nuestra división nuestro cociente que está acá arriba va a ser igual a esto que está aquí más esta cosa de acá dividido esto que está aquí pero esa sucesión va a tender a así infinito entonces que es la parte que a nosotros nos interesa de aquí nosotros nos interesa de esto que está acá nos interesa este 1 que está aquí que no se ve este 3 que está acá este 7 que está acá y finalmente este 15 que está acá por tanto por tanto por lo tanto por lo tanto vamos a tener que el conjunto de valores de edk va a ser igual a los términos que estamos viendo aquí 1 3 7 15 vendría siendo igual a 0,1,3,7,15 y así sucesivamente porque este 0 de aquí este 0 de donde salió fíjense que el coeficiente empieza desde z a la menos 1 y la transformada de la que nosotros hemos aprendido empieza con un término de 0 que es el término que estamos viendo aquí y como no existe pues entonces ese término vale 0 entonces esta solución en sucesiones que tiene un problema que no es compacta y no es una solución que nos pueda servir mucho a nosotros sin embargo es un método bueno que puede servir para hallar por ejemplo si ustedes les dicen ah, oye los primeros términos sin determinar la la expresión para todo k pues entonces utilizan esta expresión que pueden notar ustedes de esto de acá vean que es 0,1,3,7,15 la forma de expresar esta sucesión esto se ve que es como una potencia de 2 entonces es evidente es evidente que e de k es igual a 2 a la k menos 1 oye los primeros términos a lo largo de la que puede ser